Tanto que me amaba Te conocí tan bien que yo sabía que tú algún día me fallabas Las redes a ti te pierden, yo sabía que tú algún día lo buscabas Vienes arrepentida llorando por mí hasta la madrugada Ya es tarde, y ahora las noches las gozas son mejores que antes Ya me curaron las heridas que tú a mí me dejaste Mi puerta ya no camina, mi puerta no abre No, no me vuelvas a buscar, nunca volveré atrás No me vuelves a engañar No me vuelvas a buscar, nunca volveré atrás No me vuelves a engañar No, no me vuelvas a buscar, nunca volveré atrás No me vuelves a engañar No me vuelves a engañar No me vuelves a engañar Nunca volveré atrás No me vuelves a engañar Solo quiero disfrutar Lo que no hice contigo Deja ya de molestar Hoy me voy con los míos No me supiste valorar Júgate tú conmigo Un hombre enamorado Un corazón tan noble Baila Baila No, no me vuelvas a buscar, nunca volveré atrás No me vuelves a engañar No, no me vuelvas a buscar, nunca volveré atrás Nunca volveré atrás No me vuelves a engañar No me vuelvas a buscar, nunca volveré atrás No me vuelves a engañar No me vuelves a engañar